¿Cómo estamos amigos? Aquí su amigo Márquez. Pues aquí estamos atendiendo los pollitos, como ven. Aquí le estamos dando de comer a los pollos. Aquí estas pintas que vienen aquí son de mis claretes alimonadas. Muy bonitas, eh. Son las que les llamo las Wingfield Clarets. Y ahí que ven esas hilitas, es una de las bowls. Es el de la bandita roja, ese pollo es un clarete puro. Y pues aquí les mostré este video la otra vez, pero no hablamos. O sea, aquí les quería mostrar las claretitas de estas pintas que se ven ahí muy bonitas, eh. Del lado alimonado. Y pues yo pienso, como les digo, pues yo esa línea de los claretes alimonados. Eso viene siendo Waihaco. También los claretas vienen siendo Waihaco. Es línea vieja de... Pues son líneas viejas que tienen Waihaco, ¿verdad? Aquí el que tenemos, este es uno de mis cabezas redondas. De los Carl Davis Lacy's. Muy, muy finos estos animales, eh. Aquí como ven, este... Muy fino que está este animal. Buena estatura, buen cuerpo, de buen tamaño. Y todos, amigos, excelente animal. Y ahí está una de sus hijas, ahí atrás. Que viene siendo una cabeza redonda pura. Como ven ahí. Estos son los... Los del Carl Davis Lacy's. Y como les digo, muy bonitos, eh. Aquí les estamos mostrando un pollo de los Gulls. De los Mahoney Gulls de los Waihacos. Estos animales... Aquí les va, amigos. Estos animales, a mí me gusta cruzarlos con los claretes, con los Caguans, con los Lacy's. Especialmente con los Caguans y con los Lacy's. Así me gusta cruzar estos animales. Y pues es solo una base, como les digo y les he dicho, ¿verdad? Es una base que aquí utilizamos aquí en nuestra galleta. Y que pues, si Dios nos presta vida, vamos a seguir sacando los estos alimonados, los Mahoney Gulls. Hay como decía la entrevista del Howard. No sé si la miraron o quieren que la suban otra vez. Dejen los comentarios si la miraron o no la miraron. Donde dice que él piensa que los Gulls son uno de los mejores animales que ha visto en su vida. No digo que son los mejores en el mundo. Porque pues no lo son. Todos seamos invisibles, ¿verdad? Todos los gallos, todos seamos invisibles. Y este pues... Pero a mí me encantan esos animales. Yo no los cambio, los Guajaco, por nada. Aquí tenemos uno de los Brunners. Oh, no, no, perdón. Este no es el Brunner. Es muy parecido al Brunner, pero este también es otro Lacy. De los retintos. De los Lacy retintos. También de los de Carl Davis Lacy. Y esa gallina que ven ahí atrás es mitad Lacy con mitad Kelso. De los White Kelsos, ¿verdad? Y pues este... Creo que ahorita al último del video vamos a enseñar a los Brunners. Y pues sí, amigos. Este... Lo bueno que ya está empezando a enfriar un poco aquí para estos rumbos de nosotros. Y pues... Esperemos que... Empecemos a mandar unos animales ya entrando para el mes que viene. Esperemos, ¿verdad? A ver cómo está el clima. Pero esperemos ya que para el mes que viene... Ya... Ya sea tiempo, pues... Para mandar unos pedidos que ya tenemos encargados. Aquí estamos mostrando los sueros del Jim Batia. Este... Este lo tenemos ahí. Estos sueros los tenemos ahí en la gallera de Mr. Smith. Y pues este... No sacó muchos de estos, ¿eh? Este... La gallina se empezó a comer los huevos. Y pues... No sacamos muchos de esos. Pero... Pero lo bueno que... Pues esta temporada vamos a sacar muchos. También tengo... Tengo unos sueros que también yo voy a sacar. Ahí los del Jim Batia. Yo también tengo un trío. Y pues... Esperemos cruzarlos también con mis asiles. Este... Para el año que viene quiero hacer mucha cruza de asil. Y sacar muchos plumbers. Probablemente de sacar unos 100 a 200 asiles puros. De los plumbers. ¿Verdad? Y pues de los copetones. Ahí tenemos unos pocos copetones. Todavía están poquitos. Todavía están como alrededor de dos. Dos a tres meses. Ahí los tengo sueltos. Y este... Pues como les digo para... Chanza para noviembre, diciembre. Ya estarían listos. Ya unos pocos para la gente que está interesados. Pero ok amigos. Ya no tanto hablar. Ahí que disfruten su... Sábado. Y saludos a su amigo Márquez. Y espero que... También quiero que dejen sus comentarios. Que piensan del video que ponemos del Guest Farms. Y también que piensan del... De lo que dice el amigo el Carlos Barajas. Muy interesante. Tiene mucha razón el amigo. Ahí en el video que ponemos. Y saludos a su amigo Márquez. Ahí estamos. No se olvide dame un like. Y suscribir al canal. Saludos. 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 Saludos.